Oh, deja que el Señor te vuelva en su Espíritu de Amor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 1 Versos del 19 al 28 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran, ¿Tú quién eres? Él confesó y no negó, confesó. Yo no soy el Mesías. Le preguntaron, entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, Yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra de Dios, Gloria a ti, Señor Jesús. No deja que el Señor te vuelva.